Control-Alt-Suprimir Queridos lectores de mi blog En esta foto hay una criatura que no me cabe duda Es un hombre lobo diminuto Intenté atraparlo, pero se subió a un árbol Y se comió una nuez ¿Eso sale de la tubería del fregadero? ¿Qué? Oh, la, 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 la Tengo que ayudar ¿Qué? ¿Cómo he acabado aquí? ¿Qué está pasando? ¡Ha sido la canción! ¡Bad, pad! Siempre ayudas a tus amigos ¡Bad, pad! A tu lado todo es divertido Todo lo que parece siempre no es así Nunca vas a estar solo Estamos aquí Si se llama el ataque de las arañas espaciales Está claro que la peli va a ser flipante Seguro que las arañas espaciales son súper majas y unas incomprendidas Ojalá sea en 3D El 3D duele ¡Ay, qué canción más bonita! Me parece que te has dado un buen porrazo con la farola, Bad, pad Porque nadie está cantando ¡Oh, claro que sí! ¡Escuchad! ¡Debo ayudar! ¡Ah, la, 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 la! ¡Ah! ¿A ayudar a quién? ¡Bad, pad! ¡Bad, pad! ¡Ah! 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 ¡Debo ayudar! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, señor Potter! ¿Me dejas su casa mariposas? ¡Oh! ¡Eh! ¡Pues claro, Rebeca! ¡Gracias a Dios! ¡La, la, 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 la! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Grazado! ¡Ah! 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 ¡Eso suena igual que la canción que oí por la tubería del fregadero anoche! ¿Podría ser que una rata mutante de alcantarilla esté utilizando la música para controlar nuestras mentes? ¡Obviamente! ¡Oh! ¡Ah! ¡Id a jugar al parque a criajos! ¡Dejad que se ocupe de esto un adulto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Un adulto chiflado! ¡Chicos! ¿Qué vamos a hacer con Bat-Bat? ¡Conozco a alguien que puede devolverlo a la normalidad! ¡Pues claro que puedo curarle a Bat-Bat lo que sea que le pasa! ¡Está chupado! ¡Oye, Bat-Bat! ¡Ven con Nati! ¡Bat-Bat! ¡Soy yo, Nati! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡Nati! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Venga, mírame, Bat-Bat! ¡Veremos a ayudar! ¡Escuchad! He estado pensando... Bueno, eso explica lo del olor a humo. No, 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 fijaos bien. Bat-Bat no para de decir, debo ayudar. Así que, ¿por qué no dejamos que vaya y vemos a quién debe ayudar? ¿Qué pasa? Que has tenido una buena idea. Sí, cosas que pasan. ¡Debo ayudar! Genial. El primer túnel de alcantarilla aterrador lleva a otro túnel aún más aterrador. Chicos, a lo mejor haber dejado ir a Bat-Bat no ha sido tan buena idea. Demasiado tarde. Ya has dicho que sí. Lo que se da no se quita. ¿A dónde nos lleva? ¡He venido a ayudar! ¡Es un monstruo de las alcantarillas! ¡Nos va a comer! ¡Por favor, no me comas! ¡Si estoy toda piel y huesos! Mucho gusto. Soy inharmonia. Y tranquilos. Que solo como sushi. Mucho gusto también. Yo soy Leo. ¿Eres una sirena de verdad? Leo, no te fíes de ella. O nos hará caer bajo su malvado hechizo de sirena para siempre. Hola, chicos. ¿Qué tal? Y de paso... ¿Dónde estoy? Va, da igual. Hola, Bat-Bat. ¡Nati! ¡Qué contento estoy de verme! Digo, vernos. Digo, verte. Esto ya es otra cosa. Estás muy lejos del océano, ¿no? Ya lo sé. Estaba explorando y me perdí en las alcantarillas. No consigo averiguar cómo volver al mar. Y estabas usando tu canto de sirena para que alguien viniera a ayudarte. Sí. Sabía que algunas tuberías daban a las casas de la gente. Así que canté por esta de aquí. Esa será la de la pila de Aidan. Pero como eso no funcionó, me puse a cantar lo más alto que pude. Pero, la verdad, cuesta oírme aquí abajo. En mi granero nunca he oído nada. Seguramente estarías muy lejos. Nosotros estábamos al lado de la alcantarilla y aún así solo Bat-Bat oyó cantar a harmonia. ¿Qué queréis que os diga? Tengo un oído excelente. Venga, di algo en voz baja. Adelante, Nati. ¿Qué dices? ¿Que me quieres? Esto es como un laberinto. Pero creo que podemos llevarte hasta el océano. Puede... ¿Qué por aquí? Vaya, qué confusos son estos túneles. Creo que tendremos que salir a la superficie para devolverte al océano. Pero el señor Templeton está afuera buscando a la rata de alcantarilla mutante. Estoy seguro de que nos verá. No, que va. Tengo una idea. ¿Otra? Sí, ya ves. A mí también empieza a darme mal rollo. Está despejado. ¡Vamos! ¿Pero por qué tengo yo que llevar la cola? Es el señor Templeton. ¡Tres balas mucho! ¡Ah! ¡Enhorabuena! Veo que vuestro amigo el murciélago vuelve a ser tan molesto como siempre. Aquí no hay nada que ver salvo lo molesto que soy yo y ninguna sirena. Bueno, menos la falsa de la fuente. ¡Ah! 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 ¿Oís a alguien cantando? ¡La, la, 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 la! ¡Oh! Creo que la rata de alcantarilla mutante le canta a usted. ¡Sí! ¡Sí que la oigo! ¡Es muy evocadora! ¡Ah! 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 No ha sido nada. ¡Ay, don Templeton, va a por ti, rata de alcantarilla mutante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! Ahora vamos a devolverte al océano. ¡Ah! 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 Creo que voy a tener que pasar de la bola grande de plástico. ¡Leo, cógele la cola! Ayúdame a levantarle. ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Resbala! ¡Así que puede ir resbalando por un tobogán hasta el océano! ¡Ah! Bien, y hasta aquí llegaron las buenas ideas. ¡Os presento el super mega tobogán acuático de Leo! Esa pieza no era importante. Bueno, Harmonia, ¡vamos al tobogán! ¡Estoy lista! Próxima parada, el océano. ¡Boabonga! ¡Por el amor del sonar! ¡Lo has conseguido, Leo! ¡Eh! ¡No vais a tiraros sin nosotros! ¡Estoy odiando esto cada segundo! ¡Eso es una espiral! ¡Pero, ¿para qué has hecho una espiral? ¡Ah! ¡Qué chulada! ¡Vamos a repetirlo! ¡Rata mutante de alcantarilla! ¿Dónde estás? ¡El señor Templeton está aquí! ¡Tienes que irte antes de que te vea! ¡Demasiado tarde! ¡Atrás, chicuelos! ¡Le estoy siguiendo el rastro a la rata de alcantarilla mutante! Adiós. Y gracias por ayudarme. Nunca hubiera vuelto a casa sin vosotros. ¡Hoy está lloviendo a cántaros! ¡Ah! ¡Oh! Es... Es lo que creo que es. ¿Era... ¿Una sirena? Sí, tiene usted toda la razón, señor Templeton. No podemos engañarlo, porque es usted demasiado listo. ¡Ah! No solo soy listo. Soy el chalado sobrenatural del pueblo. Digo, experto. ¿A dónde se ha ido? ¡La sirena está ahí mismo! ¡La, la, 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 la! ¡Chalado! ¡Gracias!